La Secretaría Distrital de Gobierno ha diseñado una nueva estrategia para crear un premio. Un premio para las organizaciones, medios comunitarios que trabajen todo el tema. De derechos humanos, cultura del paz, cultura del diálogo. Este premio tiene como sentido impulsar todos esos trabajos territoriales que hacen para la resolución de conflictos, para la paz, para llegar a grandes acuerdos que nos ayuden a gestionar nuestros conflictos. ¡Inscríbete! Esto es una gran oportunidad que tenemos. Preséntate en chicaná.idpac.gov.co o en la página de la Secretaría de Gobierno. Tenemos hasta el 25 de noviembre. No te la pierdas y no olvides que Chicaná, uno al lado del otro.